Esta voz que la voy a pasar, que la va a ser un niño Mi guacha sentido en la venta, que la va a ser un niño Tu brazo, tu tinta morena, que la va a ser un niño ¡Eso se llama la década de la puta! ¡Vamos a 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 la puta! Gracias.